Durante la década de 1980, los analistas de la inteligencia de los Estados Unidos se esforzaron por explicar un peculiar fenómeno, conocido como cúpula de luz, que se había observado en múltiples ocasiones en relación con los lanzamientos de los misiles balísticos RSD-10 Pioneer de la Unión Soviética. Aunque los informes difieren, la mayoría de los observadores describen el fenómeno como una pequeña esfera blanca en el horizonte que se expande uniformemente hacia afuera y hacia arriba, manteniendo su forma de cúpula, se lee en un documento redactado obtenido por The Barzone a través de una solicitud de la FOIA. Inicialmente es opaca, pero a medida que se expande se vuelve transparente, y las estrellas pueden verse a través del centro de la cúpula. En toda su extensión se ha informado que es tremendamente grande, llenando más de la mitad del cielo. El fenómeno fue presenciado en 1988 por el veterano piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Robert Hopkins, quien lo describió como una pared blanca translúcida y lechosa que cubría todo el cielo desde el nivel del suelo hasta lo más alto que podíamos ver mirando por las ventanas delanteras del avión. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna explicación satisfactoria para la cúpula de luz, y aunque los documentos recientemente desclasificados discuten el fenómeno en detalle, ni siquiera el personal de inteligencia de alto nivel fue capaz de determinar exactamente qué era. Sigue sin estar claro cómo pudo lograrse tal cosa en aquel momento. Tal y como están las cosas, es probable que sólo Rusia sepa la verdad detrás de este desconcertante misterio. Sigue sin estar claro cómo pudo lograrse tal cosa en aquel momento.